Me están comunicando que en Panamá, República de Panamá, hace una calor, que la gente quiere salir huyendo, o sea, ¿qué pasa con el cabello aquí, presente? ¿Qué carajo pasa en Panamá? O sea, yo decidí hacer un... un vaina, escuchen a Marion, Marion dice... Se me trapo el celular, se daño esa mierda, se daño, no estoy... no estoy... no estoy pegando mentiras. Marion me dice... que uno sale del baño, se acaba de bañar, y uno no sabe si es sudor o agua, lo que se está secando. Esta vaina que... Dios mío, algo pasa, algo pasa con Panamá, o sea, Panamá, yo voy dentro de un rato para allá, dentro de un rato, pía. ¿Y qué pasa? Este video va para Facebook, ya, comentenme, gente de Panamá, qué es lo que pasa, porque esta niña va para allá pronto, así que díganme, ¿qué es lo que pasa? El calor, a ver, díganme, díganme el sofoque, el... Díganme, ¿qué es lo que sucede? Díganme, yo quiero saber y estar informada de mi bello país, un beso para todos. Mua, Panamá, yo te amo, y pronto estaré allá, rega, ah, tágalo. Ustedes tienen tag, Marion, tienes tag.